¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Estoy en el Poblado de Anahuac. Esta es la calle Liberación Campesina. Así como me pidieron en la calle anterior que grabara la calle Emiliano Zapata, como pueden ver, en esta zona también está descuidado, está sin pavimentar el área. Así hay muchas calles en el Poblado de Anahuac que están olvidadas. Y aquí para que vean un poquito del paisaje. Por acá hay un salón del reino de los testigos de Jehová, se dice. Si ven la vibración es porque está muchos pozos. Aquí suelen, cuando bueno, los alcaldes municipales de Vallermos en general suelen no hacerle caso a los poblados. Bueno, ni siquiera le hacen caso a ciertas zonas del municipio como tal. Entonces, muchas veces pavimentan lo que viene siendo como calles principales, por así decirlo, pero ya las calles que son como secundarias, pues ya esas sí las van dejando. Aunque bueno, también vi por ahí que pavimentaron algo allá en el ejido Altamirano, una calle extensa. Pero es como digo, o sea, por decir, es una calle larga que a veces es la principal y pues ya los de afuera, pues ya lo dejan. Lo dejan descuidado. Esta es la calle Liberación Campesina del poblado Anáhuac del municipio de Vallermos, Tamaulipas. Aquí se ve la naturaleza. Voy a poner pausa porque luego la calle continúa derecho y en lo que doy la vuelta. Ok, continúa la calle Liberación Campesina. Aquí se puede ver, se pueden ver los camiones. Y como decía la calle, pues aquí continúa nada sin nada de asfalto. Es tedioso que no pavimentan las calles y las dejen así porque luego cuando llueve es complicado salir. Incluso hay muebles que se atascan con el lodo. Sí. Y esta zona, bueno, esta calle luego topa con canales. Topa con el canal y luego continúa. Otra vez voy a parar el video y voy a continuar en la parte siguiente de la calle. Bueno, continúa en la calle Liberación Campesina. Luego de pasar un buen tramo por la calle principal del poblado. Este, ya aquí empieza una parte con asfalto. Igual como decía anteriormente, las partes que tienen asfalto, pues así, pues es mejor transitar en ellas, ¿verdad? Que por caminos de terracería. Pero, pues también los dejan en descuido y así con las lluvias, pues se van haciendo los pozos. Otra vez, va a parar la calle y luego continúa. Ok, aquí continúa la calle Liberación Campesina. Es curioso como la calle, o sea, hay calles que tienen el mismo nombre que luego haces alto, luego cruzas ciertos espacios como escuelas y así, y luego sigue la calle y sigue siendo la misma. Ok, aquí hay un servicio de 24 horas de hielo y agua automáticos, el hielo del poblado. Dice, llévate un cachito de glaciar. Aquí es autoservicio. Bueno, esta zona ya está mejor que donde empieza la calle. Aquí hay un negocio que se llama carnicería Mayelo. Un bache tapado. Aquí taparon varios pozos, se puede ver. Aquí taparon varios pozos, se puede ver. Aquí taparon varios pozos, se puede ver. de nuevo otro paso de terracería también como lo que decía en la calle de la zapata o sea que hacen partes donde son terracería luego pavimento luego terracería, luego pavimento yo entiendo porque no completan la calle así toda, totalmente ah, parece que esto es una iglesia abandonada tenía como una estrella y otro tramo pavimentado está muy curioso eso un perro y otro tramo sin pavimentar dios santo está una zanja gigante en la calle bueno, calle no parece brecha esta es la calle liberación campesina creo que hay un ejido que así se llama también y bueno, hasta aquí termina la calle porque ya lo que sí es pura brecha y bueno, si les gustó el video denle like, comenten, suscríbanse y hasta la próxima también saludos al que me pidió es que grabara esta calle